buenas tardes soy un especial de cultura aquí en el colegio de salesiano estamos con la cofradía salesiana en la verónica y estamos con su con su hermano mayor como javi lechuga hola buenas tardes y con él y la plaza su vicermar mayor buenas tardes hola julio bueno preparando la entrevista hablábamos de que la cofradía está fundada en el año 1952 si explicarnos un poquito cómo cómo fue el principio pues mira la cofradía se funda a raíz de antiguos alumnos de aquí del colegio salesianos en el año 52 se bendicen las imágenes aquí en el colegio a raíz de eso ya empieza a funcionar a partir de eso la cofradía empieza a crecer incluso a llega a tener hasta una banda de cornetas y tambores y sale siempre en procesión tanto el jueves santo como el viernes santo él y ahora en mayo habéis dado un cambio radical explícanos este este pues bueno a raíz de que es una cofradía que lleva seis años sin salir pues bueno un grupo de amigos que somos cofrades que llevamos tiempo en la semana santa de mataró pues decidimos emprender este nuevo proyecto de revivir la cofradía de la verónica para que finalmente que es el objetivo vuelva a procesionar el viernes santo de 2025 y también queríamos que saliera también el martes santo queríamos hacer por las calles del barrio sí por aquí por el bueno por el barrio de peramás sería más bien sí para para buscar un día propio que la verónica tuviera un día propio donde procesionar y donde hacer acto acto de fe y penitencia en la calle un martes santo que es un es un día que ninguna cofradía ni hermandad de mataró procesiona pues tener un día donde 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 la verónica pudiera la gente que que fuera devota de la verónica o de o de jesús pudiera también salir a las calles acompañarnos es una iniciativa nueva que tenemos y y bueno de hecho tenemos mucha ilusión y tenemos la intención de procesionar este 2025 con estas dos nuevas salidas martes y viernes y el viernes participaríamos con el resto de cofradías hermandades y armadas de mataró en la en la procesión general Javi preparando antes la entrevista nos comentabas que prácticamente abrís cada día para la gente que quiera que quiera tener información y tal Sí Julio porque como hablábamos la cofradía se funde en el año 52 pero tiene sus altos y bajos entonces ahora ha habido un tiempo de un bajón de la cofradía en la que no ha podido tener vida estaba cero y a raíz de esto como dice Eli pues nos juntamos un grupo de amigos cofrades de la ciudad que nos gusta y dijimos por qué no poder tirar este proyecto hacia adelante y por qué no la cofradía una cofradía histórica con tantos años que no pueda salir en la semana santa de mataró y enriquezca el patrimonio no de la ciudad y a raíz de esto pues damos el vuelco en mayo sale la nueva junta y bueno empezamos a trabajar le damos un cambio de imagen a la cofradía incluso se ha cambiado el escudo corporativo que representa la cofradía tenía un escudo muy antiguo con muy poca visibilidad y hemos hecho una cosa más atractiva más actual y que esté representada tanto la congregación salesiana porque nos debemos a ellos a los salesianos una cofradía que está dentro de una congregación entonces nos debemos a ello y tiene que estar representada como no y bueno y ahora pues nos damos a conocer a nivel de que abrimos todas las tardes desde seis de la tarde a ocho estamos abiertos aquí la casa de la cofradía abiertos a todos los vecinos del barrio a todos los alumnos del colegio profesores a todos los que quieran venir y participar y apuntarse a la cofradía porque estamos en plena campaña de darnos a conocer de que nos vean estamos intentando pues enseñar nuestra casa que la gente esté enterada y sepa lo que hacemos quien quiera venir a vernos por la puerta principal por el parking a la mano derecha si a mano derecha de justo donde está la capilla salesiana pues al lado está la casa de la cofradía como habéis estado en otras hermandades y tal pero como le dirías a la gente que veniros que vais a disfrutar que aquí tenemos por ejemplo el paso que vais a sacar en posiblemente en semana santa que le dirías que llamamiento harías a la gente para decir venir que aparte de que vamos a salir en semana santa hacemos infinidad de actividades durante el año si nosotros bueno la idea nuestra es simplemente no simplemente salir en semana santa sino los días de la expresión pública de la fe donde se hace la procesión sino también el vivir a el vivir día a día de la cofradía entonces nosotros queremos hacer actividades con los jóvenes con la juventud o sea con los niños jóvenes adultos con todo el mundo sobre todo teniendo en cuenta que es un es un misterio que o sea que tiene algo algo diferente a las demás es el único donde sale una mujer diferente a la virgen a la virgen maría que es la verónica entonces teniendo en cuenta esa diferencia también no eso es otro pasaje más todas todas las cofradías hermandades y armar de matar o pues tienen su belleza y tienen su pues nosotros queremos hacer un revivir y nuestro lema este año es viula verónica y ven a hacer diferentes actividades vamos a hacer actividades sociales de caridad de culto vamos tenemos una una pequeña sorpresa para los más pequeños y jóvenes que se presentará la semana que viene que es algo diferente que es la primera vez que se va a hacer en una cofradía y bueno así dejamos un poquito siempre sabes que nos gusta dejarte un poquito en intriga de que será lo próximo no que se presente pero lo suyo es hacer vida de cofradía vida de hermandad que la gente se lo pase bien que la gente salga de su día a día también que salgan de su zona de confort esto es salir de tu zona de confort y hacer cosas diferentes que te reúnan con los demás que te hagan formar parte de la historia y de la realidad de una ciudad muy muy diversa entonces nosotros como jóvenes y ya ya más adultos no empezamos muy muy pequeños en esto de las cofradías pero realmente creemos que los vínculos que se hacen en una en una hermandad son para siempre sí que es verdad que tenemos grandísimos amigos en toda la ciudad debido a esto y sí que es verdad que es una es una vida que se tiene que vivir o sea la experiencia que tú vives en una cofradía en una hermandad en una es algo que hay que vivirlo cada persona lo vive de una manera diferente pero nosotros animamos a la gente a vivirlo de esta nueva manera con este nuevo despertar que tenemos la oportunidad de formar parte de la historia de la historia de nuestra ciudad y la historia cofrada de nuestra ciudad enseñarles a los más pequeños luego lo que nosotros ya sabemos ir aprendiendo día a día cada persona y cada día es una oportunidad para mejorar y para compartir y para equivocarse cada día es un día nuevo y la verónica nos da esta oportunidad y nos parece magnífico animar a todo el mundo a sentirla cada uno desde su desde su disponibilidad cada uno de sus sentimientos aquí no se pretende cambiar a nadie ni obligar a nadie eso es totalmente libre y aquí venimos a pasarlo bien a veces bueno cuando se organizan las cosas y cuando uno tiene una responsabilidad siempre siempre cuesta no pero el voluntariado se está perdiendo en general en todas las actividades entonces animamos a todos los jóvenes a formar parte de algo voluntario y a poner lo tuyo a buscar ahí hay muchos jóvenes y gente más adulta que tienen muchas habilidades muchas capacidades y se pierden si no se trabajan se pierden entonces yo creo que es una oportunidad para motivar a los jóvenes y a la gente más adulta a formar parte de algo y a dar algo suyo y formar parte de la historia de su ciudad sería maravilloso que la gente lo viviera como como eso como una actividad donde evidentemente somos una entidad religiosa pero también somos social y vamos a hacer muchas actividades de caridad que también son necesarias en la sociedad en la que vivimos y es bueno potenciar también y nosotros como lo conocemos desde bien jóvenes desde bien pequeños queremos que la gente lo viva y lo viva renovado porque sí que es verdad que hay cosas que tienen que renovar porque llegar a los jóvenes no es tan fácil porque los jóvenes pues tienen muchas actividades nosotros cuando éramos más pequeños no había tantas actividades como ahora hay un abanico muy amplio y sí que queremos en este nuevo renacer en esta nueva nueva despertar de la verónica sí que queremos que los jóvenes se sientan identificados y que sientan que esto de las cofradías no es algo antiguo no es algo más arcaico sino que también se puede renovar y teniendo porque todo lo que lo que es antiguo no tiene tiene bueno su disciplina y tiene su forma tampoco queremos cambiar nada pero sí que queremos que los jóvenes se encuentran aquí como el fundador de los salesianos don bosco dijo no todo no todo está dentro de las iglesias de las iglesias los jóvenes tienen que salir tienen que jugar tienen que divertirse y tienen que ser jóvenes y de ahí pues creo que nos da la oportunidad no con con esta vinculación que tiene nuestra cofradía con don bosco y maría auxiliadora de realmente revivir y que los jóvenes sientan su sitio a veces no encuentran no por la situación por los estudios por el futuro que puedan tener pues la cofradía también les puede servir como para conocer otra gente socialmente para abrirse a la ciudad para hacer cosas para perder la vergüenza para expresarse para hacer campañas conjuntas creo que es una muy buena oportunidad para para hacer un grupo majo en javi hablaba el de jóvenes y tal redes sociales estáis en todo sitio con las redes sociales en instagram en twitter si bueno la cofradía el emblema de los salesianos es la juventud no nosotros para el proyecto nuestro la prioridad es la juventud en cuanto a nivel de cofradía porque los salesianos siempre van de la mano de los jóvenes y queremos seguir no las raíces y la tradición y para eso pues qué manera de cómo llegar a los jóvenes pues quizá la mejor manera es con las redes sociales no porque hoy en día todo el mundo que sigue instagram facebook tiktok youtube pues ahí estamos estamos abriendo redes sociales que la cofradía no tenía y hemos abierto un instagram nuevo veronica punto mataró y un facebook nuevo también tenemos el propio ya canal de youtube que todavía no lo hemos estrenado pero ya lo tenemos a punto de estrenar y nada y abiertos a propuestas de todos los jóvenes que vengan que participen de la cofradía e incluso ya hay algún joven que se ha ofrecido a la cofradía incluso a grabarnos algún vídeo hacer alguna dinámica para participar aquí en el colegio porque bueno se está intentando hacer campaña también el colegio a nivel de los alumnos etcétera porque son casi mil alumnos en el colegio si jamás estáis en un punto clave de la ciudad de europa a bueno a 300 metros que era más mal día 300 metros el barrio cerdañola a 300 400 metros si supongo que también va enfocado a estos tres barrios claro si la prioridad es esa es atraer jóvenes tanto del colegio es la primera prioridad pero luego de los barrios colindantes no de alrededor que están que se sepa porque quizá no estamos no es una conferencia que está a pie de calle no como que tú puedas pasar por la puerta hay que entrar adentro por eso animábamos no y decíamos que estamos dentro entrando pero aquí están las puertas abiertas y sí que es verdad que a este año estamos enfocando un poco la campaña también el barrio de pera más porque el barrio pero más es un barrio que no ha procesionado ninguna cofradía en el que hay una vinculación también que pertenece a la parroquia maria auxiliadora que está la iglesia del sagrado corazón y ahí pues hemos presentado también la campaña en plaza cataluña sí hemos presentado la campaña y también queremos que el martes santo pues se realice estación de penitencia por esa barriada creemos que puede llamar la atención que puede ser un barrio en el que acoja esta cofradía que no es nueva pero que para esa barriada pues será nueva será un punto de atracción en la semana santa de mataró total apoyo por parte del colegio si la verdad es que si mis compañeros han tenido varias reuniones con el equipo directivo con desde la congregación también nos apoyan muchísimo y con y con el grupo los grupos de afa total apoyo la verdad es que estamos muy contentos y desde aquí queremos también agradecer porque claro aunque no seamos una cofradía nueva que a una cofradía antigua pero sí que es verdad que en este revivir en este vivir la verónica también necesitamos toda la ayuda posible y la verdad que estamos muy contentos porque nos han acogido muy bien nos están dando la opción a publicitar no sé los canales de whatsapp en los canales del colegio y la verdad es que muy bien en la primera iniciativa que se tuvo es colgar cárceles por todo el colegio también nos nos dejaron fuimos con porque nuestra junta también pertenece gente antigua de la cofradía que pertenecían a las antiguas juntas y ahora los nuevos que hemos entrado entonces junto con ellos fue fue un día muy bonito porque ellos también vivieron no ese ese volver a volver a empezar y volver a colocar carteles por todo por todo el colegio la verdad es que estamos muy muy contentos con el procedimiento y con y con la ayuda que nos están brindando javi próximas actividades antes de semana santa que próximas actividades pues como hablamos nuestro objetivo no es no parar es hacernos visibles y como les decía yo hago con el equipo directivo vamos a ser los pesados de salesianos porque queremos eso que nos vean y nos conozcan entonces la próxima actividad es este domingo este sábado día 19 en la que organizamos una quedada para todos los hermanos de la cofradía todos los hermanos nuevos en los que se han apuntado y van a formar parte de esta familia porque queremos que sea una familia y se va a dar una formación formación siempre sin perder la esencia no como somos una entidad una cofradía católica y cristiana entonces vamos a dar una formación cristiana y una formación en la que la gente sepa en donde vienen quién somos quién son los salesianos y cuáles son los objetivos de la cofradía donde queremos llegar ese será el primer encuentro en que toda la gente se conozca y el próximo domingo 27 realizaremos una comida que se hace a nivel abierto a nivel de toda la ciudad el coste de 12 euros y se hace un primer plato un segundo plato y postre y se hará aquí en salesianos una paella popular abierta a todo el mundo para que la gente venga se conozca interactúen entre ellos y podamos hacer un poco así de piña y empezar a trabajar y a raíz de eso pues empezaremos a ir a crear actividades de cara a navidad de cara a la cuaresma que es el punto fuerte la cuaresma y la semana santa pero bueno este año estamos un poco hilando hilando cabos hilando creando un nuevo calendario quien quiera venir a esta paella que hacéis el día 27 que tiene que hacer apuntarse como si quien quiera como estamos abiertos todos los días de 6 a 8 de la tarde puede venir aquí a la cofradía apuntarse el precio son 12 euros y pasaremos un día aquí agradable en la zona de campo de salesianos que es como si estuviéramos en mitad del campo pero en el centro de la ciudad que es lo bueno que tiene los salesianos que podemos tener diferentes puntos donde compartir y donde poder estar en familia en algún teléfono que quieras dar no si en redes sociales en instagram y facebook nos pueden vamos poniendo la publicidad y quien quiera aquí en la cofradía de todas las tardes l queréis hacer un llamamiento para nuevos portadores nuevos miembros nosotros bueno la intención es que que salga el misterio de la verónica pero no como tradicionalmente iba que iba era portado a ruedas y este año pues la novedad es que queremos portarlo a hombros entonces necesita necesitamos portadores a partir de 17 años jóvenes y no tan jóvenes hasta la edad que uno se considere que puede portar y lo suyo es que necesitamos unas 40 40 45 personas para poder portar el misterio será varales y nuestra idea es que estén las cuatro imágenes representadas en el misterio para no perder tampoco la esencia con algunos cambios que queremos hacer que ya lo veréis que como siempre son sorpresas para para la puesta en escena final pero sí que es verdad que se va a trabajar normalmente se hará un ensayo por semana y los ensayos serán por la tarde siempre se mirará bueno el capataz será mario garcía que forma parte de la junta de gobierno y pedro vicaria que sería el contra guía que también va a ayudar en este grupo de jóvenes que también al llamamiento hemos recibido también de momento bastante jóvenes que quieren formar parte tanto para el cortejo procesional como para aportar el paso pero sí que es verdad que el llamamiento principal es para poder poder salir en procesión sí y llevarlo a hombros en las caras visibles hoy en la entrevista soy vosotros dos quieres recordar los miembros de la junta si en la junta forman parte ocho personas que entre ellos pues hay una junta de gobierno que hay un tesorero un secretario entre ellos está mario garcía está manuel pastor que también trabaja en el colegio está dulos está rogelio está nico hay martín y luego aparte tenemos los conciliarios que están bueno en los directores el director tony y luego el padre josep mascaró que es nuestro conciliario también forman parte de la junta de gobierno bueno pues para ir terminando cualquiera de los dos un llamamiento para bueno digamos vender porque no es un producto no es un producto pero por qué os gusta y os gustaría estar en la cofradía de la si quieres pasar buenos ratos entre amigos y compañeros pues ven con nosotros viula verónica y vive tu propia experiencia y ya está hasta ahí si aquí os esperamos os esperamos a todos pues muchas gracias a los dos gracias seguiremos seguiremos en contacto tanto Raúl como yo y y bueno cualquier cosa que vayáis necesitando aquí estamos muchísimas gracias aquí tenéis vuestra casa muchas gracias gracias